Y arriba yo, mi papá y la chula Y arriba yo, mi papá y la chula Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chula luego, luego busca bailadora Y la chula luego, luego busca bailadora La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chula, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chula, nadie te puede igualar Y la chula se mueve 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 Hay tiempo que le toquen Ella viene de todo Nunca quieres un hotel Y gózame lo dejo. Y gózame lo dejo. Y gózame lo dejo. Y gózame lo dejo. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de chula. Su marido de estrella no sé qué hacer con ella. Diario van los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la chula luego, luego busca bailadora. Y la chula luego, luego busca bailadora. La gente la mira y la empieza a gritar. Bravo, bravo, chula, nadie se puede igualar. Bravo, bravo, chula, nadie se puede igualar. Y la chula se puede. Y la gente quita. No hay fuerte chula para la caradita. Y la chula se puede. Y la chula se puede. Arriba que le toque. Ella baila de todo. Nunca quiere su trote. Ritmo. Listo. Los lugares de igual. La chula, enterlosегда. Esta es la chula, crePo,aliśmy. A la chula mientras verifica sus clichP. Y la chula se puede. Por eso les composto. Y la chula cuando蛇 se puede. Esa bıra. La... Ella baila de todo, nunca tiene su trance